hey quieren ver algo mire mauda como pasa en el centro de la ciudad esa mauda le vale miren que viene del centro de la ciudad la ando buscando yo porque quiero pagarle ya el mes pero miren con de me la encontré mira dónde viene mira dónde viene mire cómo camina mauda en el centro mire cómo camina en el centro sin zapatos sin calceta sin chancleta sin nada sin burro sin nada esta mujer no sé por qué le gusta tanto andar así a chuña vamos a ver por qué mauda le gusta andar a chuña porque tía mauda porque usted le gusta andar a chuña tía mauda porque ella está lleno hasta la pija de agua como como ella está lleno hasta la verga de agua entonces para qué puta voy a poner mis zapatos o joder los nombres tía mauda usted todo el tiempo ha andado a chuña y no 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 le duele andar con ojos pies así a chuña no me duele ni mierda pero yo tengo yo tengo zapitos tengo tengo dos pares de zapitos entonces no es porque no tenga zapatos y no es que no le gusta no sapito yo tengo que me lo regalaron ahí los tengo y el tío maestro roche dónde me lo deja mi tío y el tío maestro roche dónde me lo deja mi tío que se anda vendiendo esa va anda muereando lo más de oro y si es otro pícaro igual a copo allá igual a otro por allá por las bandas oígame cuéntenme una cosa por qué usted me están reclamando que usted se estaba burlando de su hija ayer en un vídeo porque la le montaron que a que la pepeñaron como dice usted hace fue que le montaron riata porque como berberina no sé lo que dijo ahí pues directamente como yo no miro vídeos yo no me doy cuenta cómo está el rojo pero mauda usted verá estado en esa pelea usted la verá defendido la verá defendido porque me están viendo porque mauda no defiende a orbelina porque estaba se estaba riendo de las desgracias de la orbelina y yo voy allá allá con brisuelas porque dijeron que iban todas para allá a la de todos entonces dije yo me voy a la mierda y hay más para que sacan a militares nos fuimos con una con una cucha y yo la con la otra pero usted no estaba burlando porque la agarraron por la espalda a orbelina no que estaba hablando era este cristiano sí porque yo no creo que usted sea mire yo lo dirá algo la gente a veces no entiende que esto a veces es contenido pues están diciendo que hasta yo me estaba volando yo no me estaba burlando yo fui parcial un contenido no yo fui parcial con el problema y fui neutral mire pero igual cuando usted tiene problemas la unidad que la auxilia usted es orbelina usted tiene que poner orbelina y usted no tiene que entrar en celos con kilimacos por kilimacos bueno roger roger fue el que miró todo ya lo metieron ya no le creo ya lo metieron nombre pero usted apoya a su hijo no la apoya pues sí pero pero yo hubiera visto eso yo yo no sé si hubiera actuar en algo que habrá hecho usted a tiempo que había porque llevábamos una pija de gata de guarizama o colima como 7 no se deja tía mauda no yo 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 iba a los que iba con ver y suela nosotros vamos a los que vamos con ver y suela y va a defender a su hijo usted a capa y espada luego ya no no dicen no han pasado nadie aquí como se enteró tía mauda del problema de orbelina porque a mí me llamaron rápido y se va a decir en el falla en el pantano no me si no me tocó respirar mientras la laguna pues salir arriba para allá no lástima que no yo guste entonces si no hubiera ido más canadal no me hubiera habido más problemas más feos porque tía fue porque allí había actuado yo porque porque tiene calesito lo tiraron por allá dice no le creo y están contando ahí que lo tiran por allá usted al ver esa acción verá reaccionado tía así como yo que con la maldita azúcar ay dios mío que verá hecho tía mauda ya se sabe lo que era hecho yo señora metió el chamuco me hubiera metido el diablo a mí así como yo de azúcar lástima que no estaba usted ahí entonces lástima que yo no yo no yo no tuve ahí usted no hubiera reaccionado usted llevaba azúcar limón yo iba a ir a lo que iba a ir y cabrón no mentira usted defiende a sus hijos bueno tía mauda pues como le dije hay que apoyar a su hija apóyala defiéndala no deje que me deje le monten macetas porque la sangre se defiende que le dijeron a orbelina anda dancito en la moto no andeja ayudando gente de afuera no gente de afuera engancha en la moto por no andar ese gato estos son los días que le gustan a mi pija mauda porque le gustan estos días esta fecha no sirve para nada no la fecha no le gusta este de esta fecha bueno cuente ahí cinco mil barajas ahí cuente cinco mil pesos a ver cuántas moraditos hay 189 10 hoy es día hoy es día de pago de maudita destiéndalos así mire como me gano la platilla yo ya bueno así ganó el piste ya voy a apagar el teléfono ahorita como cuento el cuento el cuento el cuento el cuento el ricky son 10 son 10 vamos a 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 ajá cuente 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 1 2 ahí 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 paremos es un mil son para que los de a maco no se los va a regalar va no no le va a dar mil pesos a maco voy a apagar mi teléfono y que tienes un teléfono y no lo debo pues debe teléfono ahí de donde mi patrón chocho ay hombre mauda usted todo debe de repente me dice que hasta la faifa debe uy no ahí no porque ahí no y es que todo debe pues esto debo y guardes el pisto porque ahorita viene en frente frío dicen que hoy dentro de frente frío hay que estar bien preparado mauda mira mauda y abríguese póngase sandalia mauda calcetines esto le debo mi papi chocho démele las gracias a todos los que miran los buenos gracias por todo lo que miran los vídeos gracias a ustedes yo como dios y gracias a ustedes pues voy a voy a comer yo porque así papi y el bing o hermano y el bing o tío y el bing primo y el bing patrón y el bing me consigue para que me paguen a mí ya bueno ya estuvo gracias a dios ya esta parte y es para el otro y para adancito nada y para maquito llevar a maquito su siempre si no hay también que adancito agarran pistas y no dicen a meterle saldo el teléfono como la desgracia camina desconectado por manía liso como la y que más les va a decir a todos los que miran los vídeos bueno gracias porque miran los vídeos y por ellos por ellos como yo como están las consecuencias del ph de macos como están las consecuencias pues yo no sé cómo estará porque usted no le ha aflojado ahorita acá yo le pregunto porque si usted le aflojó ahorita cucaracha hija sph se le pasa no papá y le vienen las consecuencias no quiere usted estar sólo cagando o flojito haciendo flojito no va que le dijeron ya me dijeron de eeuu no no ande de bruta porque el mismo el mismo juan quilimaco la va a contagiar y si llega a tocarle la puerta no 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 le abro ni mierda y si llega mauta dame dame mauta que le va a decir no es lo que usted dice hombre no estoy segura que mi marco vino ahorita y le dije que vayan usted va con él no le importa que tenga ph no ahora ahora sí se le puede dar pero con condones porque con condones pero sin condones no porque es peligroso y ha usado usted eso pues sí yo he usado cuando cuando fui con aquel ha usado capote ya entonces que tía mauda entonces pero le va a dar siempre con capote no con capote dicen que no pasa dicen no se pasa la rasquiña no nada de rasquiña no mauda usted bien dijo aquel día de que mazamorras en donde que dios como que dios que iban a agarrar mazamorras en la cuca dije yo viera yo ando ando mazamorras creo en el pajarito mauda viera será que esa agua picazón ando picazón de huevo mauda que me disculpe la gente pero yo creo que esa agua me desafornó mauda y me ha pegado picazón no tendrás que buscar medicina y echarte ahí que medicina es buena para la picazón en el pájaro allí hay una farmacia un betadela es cierto pues yo no sé a mí me dieron una y yo me eché me eché me eché aquí a dónde se echó aquí me eché y me eché acá ajá a dónde se echó en la faifa aquí me eché aquí ajá y porque tenía picazón usted o qué no yo tenía miedo por esa agua no ves agua es criminal el maudo esa agua está contaminada mire que yo solo anduve un ratito con esa ropa y una picazón en el cuerpo que no se me ha quitado y le agarra picazón en el culo también no a mí no me ha pegado porque estas perros y me pega picazón en el culo imagínese si le agarra picazón en el fundido ahí sí estamos cheque no estamos cheque estamos cheque entonces tía mauda cómo hacemos no que pumada es buena para la rasquiña tiene que ir a la farmacia y preguntarles que es bueno para echarse usted entonces ya no usted no le pegó no le pegó nada no a mí no a mí de los de vida mejor me me llevaron un bote así ve y me dijeron echate ahí donde dijiste a más rápido me eché y más rápido me eché los pies y viene ahora como camina no tiene mauda relaj pero pongas de sandalias hombre mire no es que barbaridad con usted tía mauda sea seria hombre sea seria tía viene la lluvia papá que va a comprar un par de tenis pero tenis adida vida pero no sé cómo estará pero es que veramos y donde el amigo aquel que no lo que vayamos y nos da tenis mayoreo el amigo del mayoreo además no anda con casacas y el bajo le hacemos un videito y él da lo que quiera pues un par de sandalias para mí entonces nada con kilimaco y si llega tocando la puerta ponga ese capote como la gente la cuchara nombre y andar rascándose la cuca y como que mandarte que está feo delante la gente va porque se le pega me imagino que cada rato no es perra picazón yo gracias a dios yo no tengo nada entonces cuide 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 de macos cuide de macos entonces peligroso la calentura se vuelva pero usted lo está diciendo por decirlo o es verdad que ese hombre usted le quiere me dijo usted que le tenía eso bueno dijeron de eeuu que ahí como la de la gente sabe porque la gente sabe que todo todo muy yo lo camina todo muy yo lo como muy yo lo y cuando y cuando está conmigo dijeron no 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 haya no haya donde crear un plato pero cuando cuando él anda anda solo y bueno señores tocamos el tema de macos tocamos el tema de orbelina tocamos el tema del pago hoy es día hoy es día hoy es día de tía mauda que le toca que le toca el que mauda el billete que usted le paga para que la tienda mentira no lo va a ir a dar más y más bien usted cobre no le han dado pistos esa es la palabra y más bien a usted tiene que soltarle ese burro no usted darle usted le da él aparte del wincito que más le dio no me visto como le dijo y yo le lleve comida a los cuirros como le dijo tía mauda es que un hombre cuando cuando una mujer una mujer calle bien la cena come y punto dando dando y pajarito volando como 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 mar y bueno señores esto está perro mauda de esta mauda cobrar pistillo bueno señores se va tía mauda que le vaya bien tía mauda cuídese porque se vayan vaya se va tía mauda y se va tía mauda miren esta señora como le gusta andar miren y miren ella tiene zapatos tiene sandalias tiene sapos tiene lo que sea pero ya le gusta andar así mi tía cuando pase está este vergueo de la lluvia mire ella le gusta eso mire andar en la calle y le gusta mire que vamos a hacer muñecos ahí no podemos hacer nada nosotros es decisión de ella andar así mire se va dice que va a pagar el teléfono dice yo no sé aquí es el teléfono de cuando lo debe podría me está diciendo que es el teléfono así que saludos a todos debatía mauda